Los pensionistas y las pensionistas en España tienen un defecto gravísimo. Y es que saben contar, saben hacer números y cuentan. Y como cuentan, empiezan a contar lo que les cuesta la luz, y lo que les cuesta el gas, y lo que les cuesta llenar la nevera, y lo que les cuesta ayudar a sus hijos y a sus hijas. Y precisamente porque saben contar, se movilizan y le dicen al gobierno no nos tome usted el pelo. ¿Por qué piensa que han salido a la calle los pensionistas? Pues básicamente, señor Mariano Rajoy, porque saben contar. Esa generación que ha salido a las calles reivindicando en su derecho una pensión, es la que nos trajo la democracia a este país con pancartas y con movilización. Más respeto, más respeto a los madres y padres, a las abuelas y abuelas que trajeron la democracia.